El Reglamento General de Circulación considera a la bicicleta un vehículo, tal y como describe el artículo 64. Según la DGT, solo los peatones tienen prioridad. En un paso de cebra es obligatorio bajarse de la bici y cruzar a pie, salvo que exista un carril bici o un paso para ciclistas en paralelo. Una bicicleta en movimiento con una persona sobre ella es considerada un vehículo. Propuestas Simbolizar los pasos de bicicletas con un símbolo y un color que destaque. Indicar mediante frases escritas en el borde de la acera la obligación de ceder el paso. Añadir señal de obligación de bajarse de la bicicleta, pudiendo ser pintadas sobre la calzada o bien con señales verticales. Con la aportación y el compromiso de todos, podemos conseguir una ciudad más segura y evitar accidentes mortales. Indicar mediante frases escritas en la ලvinga, salvo queé el mali bici y abrimo. Indicar mediante la